Después de que se viralizó un video en donde durante una rueda de prensa, un felino fue lanzado por el asesor de medios que se encontraba junto al delantero del equipo de Brasil, un grupo de organizaciones no gubernamentales y el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil demandó a la confederación por 200 mil dólares. La organización señaló que el sujeto lo sacó violentamente y lo arrojó al suelo. El motivo principal sería porque un gato se subió a la mesa en donde los dos sujetos estaban respondiendo las preguntas a los medios de comunicación. Dentro de las exigencias se pide una retracción pública por maltrato animal y que todo el equipo se someta a una capacitación animal y ambiental. Al respecto, el rector de fútbol en Brasil mencionó que no está al tanto de lo sucedido. Esa actitud generó una ola de comentarios por parte de algunos internautas que rechazan el maltrato animal, mientras que otros señalaron que se trató de una escena común o de una anécdota más en el fútbol. Karen Cajamarca, RTU El Canal de las Noticias.